Jamundit, semana de terror. El esfuerzo hecho para blindar a Kani y sus alrededores, incluido Jamundit durante la COP16, que implicó desplegar a 4.000 policías y cerca de 2.000 soldados más en la región, debería ser permanente para el sur del Valle del Caut. Ha sido una semana ciudad de la paraja Jamundit con 5 atentados terroristas perpetrados en 7 días. La karma relativa durante la COP16, que se le debe reconocer al aumento del pie de fuerza y a las medidas de protección adoptadas durante la Congre Mundial de la Biodiversidad, llegó a su fin. Hoy de nuevo, hay que exigir que se mantengan las disposiciones necesarias para proteger a la población y para que retorne la tranquilidad a su población. En la mañana de este viernes 8 de noviembre, una motocicleta cargada de explosivos estalló en una calle del barrio bordal del municipio ubicado en el sur del valle, a pocos minutos de calor. En el hecho resultaron heridas 15 personas, mientras las viviendas y los comercios aledaños suprieron destrozos aún sin cuantificar. Sin que la ciudad se repusiera ahora de esa explosión, en la tarde de ayer un paquete de bomba fue abandonado en intermediaciones de un centro comercial. Gracias al aviso de los ciudadanos y a la rápida reacción de las autoridades se hizo la detonación controlada del artefacto, evitando una tragedia más. La noche anterior, otro ataque en las afueras del cementerio central dejó una mujer herida, mientras cinco días atrás una sucesión de atentados afuera en la cárcel de alta seguridad. En el corregimiento de Robles y en el barrio Ciudad de Dios provocaron heridas a cuatro personas. Son situaciones que se repiten de manera constante y desde hace meses en Jamundí, que tiene como denominador común a los grupos criminales, entre ellos las disidencias al mando de Iván Mordisco y las mafias del narcotráfico. El objetivo es claro, quedarse con el control de un territorio estratégico para sus negocios, vecino del departamento del Cauca y sensible para las autoridades con su cercanía a la capital del valle. Por ello, el municipio y su zona rural volvieron desde hace un par de años a ser espacios plagados de cultivos ilegales, además de corredores por donde se movilizan los cargamentos de cocaína y marihuana, pero también el oro que se extrae de las minas ilegales de los parayones. De la mano de esas actividades clandestinas aparecieron otras de la violencia, las amenazas, los ataques contra la fuerza pública y contra los ciudadanos, incluidos niños y jóvenes que se reclutan para la guerra. La complejidad de la situación en Jamundí obliga a reclamar una intervención más decidida e integral del gobierno nacional. Aun reconociendo en honor de las fuerzas militares y de la policía, los atentados terroristas de los últimos días demuestran que no es suficiente ni se está cumpliendo con la obligación del Estado de proteger a la población. El esfuerzo hecho para brindar a Cali y sus alrededores, incluido a Jamundí durante la COP16, que implicó desplegar a 4.000 policías y cerca de 2.000 soldados más en la región, debería ser permanente para el sur del departamento. A los habitantes de Jamundí hay que garantizarles que su vida, su integridad y su tranquilidad no sigan a merced de quienes ejercen la violencia.